Buenas, ahora me toca a mí informarte sobre el tema de tipos de datos antes que veas la parte práctica. Para programar, es necesario identificar a qué tipo de datos pertenecen cada una de las variables o constantes, ya sean estos números, letras, palabras, frases, entre otros, y qué dato corresponde cada uno. Tipos de datos en Java Los tipos de datos especifican los diferentes tamaños y valores que se pueden almacenar en la variable. Hay dos tipos de tipos de datos en Java. Uno, tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos incluyen Boolean, Char, Byte, Sort, Int, Loan, Float y Double. Dos, tipos de datos no primitivos. Los tipos de datos no primitivos incluyen clases, interfaces y matrices. Tipos de datos primitivos de Java En el lenguaje Java, los tipos de datos primitivos son los componentes básicos de la manipulación de datos. Estos son los tipos de datos más básicos disponibles en lenguaje Java. Java es un lenguaje de programación de tipo estático. Es decir, todas las variables deben declararse antes de su uso. Es por eso que necesitamos declarar el tipo y el nombre de la variable. Hay ocho tipos de tipos de datos primitivos. Tipo de datos boleanos Byte, Char, Sort, Int, Loan, Float, Double. Como puedes ver en la gráfica los tipos de datos, se dividen en dos, primitivos y no primitivos. Los primitivos en boleanos y numéricos que a su vez se dividen en caracteres integral, estos dos se dividen en integer y flotantes. Así continúa. Los no primitivos en string, array, etc. Veamos cada uno de ellos. Tipo de datos boleanos El tipo de datos boleanos se utiliza para almacenar solo dos valores posibles, verdadero y falso. Este tipo de datos se usa para indicadores simples que rastrean condiciones verdaderas y falsas. El tipo de datos boleanos especifica un bit de información, pero su tamaño no se puede definir con precisión. Ejemplo, boolean 1 igual a falso. Tipo de datos de byte El tipo de datos de byte es un ejemplo de tipo de datos primitivo. Es un entero en complemento a dos con signo de 8 bits. Su rango de valores se encuentra entre 128 y 127. Su valor mínimo es menos 128 y el valor máximo es 127. Su valor predeterminado es cero. El tipo de datos de byte se utiliza para ahorrar memoria en matrices grandes donde el ahorro de memoria es más necesario. Ahorra espacio porque un byte es cuatro veces más pequeño que un número entero. También se puede utilizar en lugar del tipo de datos int. Ejemplo, byte A igual a 10, byte B igual a menos 20. Tipo de datos sort El tipo de datos sort es un entero en complemento a dos con signo de 16 bits. Su rango de valores se encuentra entre menos 32.000 y 32.000. Su valor mínimo es menos 32.000 y el valor máximo es 32.000. Su valor predeterminado es cero. El tipo de datos sort también se puede utilizar para ahorrar memoria al igual que el tipo de datos de bytes. Un tipo de datos sort es dos veces más pequeño que un número int. Ejemplo. Sorte C igual a 10.000, sorte R igual a menos 5.000. Tipo de datos int El tipo de datos int es un entero de complemento a dos con signo de 32 bits. Su rango de valores se encuentra entre menos 2.000 millones a 2.000 millones. Su valor mínimo es menos 2.000 millones y el valor máximo es 2.000 millones. Su valor predeterminado es cero. El tipo de datos int generalmente se usa como un tipo de datos predeterminado para valores integrales a menos que no haya ningún problema con la memoria. Ejemplo. Inta igual a 100.000, int B igual a menos 200.000. Tipo de datos long El tipo de datos largo es un entero de complemento a dos de 64 bits. Su rango de valores se encuentra entre menos 9 billones casi a 9 billones. Su valor mínimo menos 9 billones y el valor máximo es 9 billones. Su valor predeterminado es cero. El tipo de datos largo se usa cuando necesita un rango de valores mayor que los proporcionados por int. Ejemplo. Lona igual a 100.000, lombé igual a menos 200.000. Tipo de datos flotantes barra diagonal float El tipo de datos flotantes es un punto flotante de 32 bits de precisión simple y su rango de valores es ilimitado. Se recomienda utilizar un flotante, en lugar de doble, si necesita ahorrar memoria en matrices grandes de números de punto flotante. El tipo de datos flotante nunca debe usarse para valores precisos, como moneda. Su valor predeterminado es cero punto cero. Ejemplo. Float F1 igual a 234.5F Tipo de datos doble El tipo de datos doble es un punto flotante de 64 bits de doble precisión. Su rango de valores es ilimitado. El tipo de datos doble se usa generalmente para valores decimales, al igual que float. El tipo de datos doble tampoco debe usarse nunca para valores precisos, como moneda. Su valor predeterminado es cero punto cero. Ejemplo. Double de 1 igual a 12.3 Tipo de datos de caracteres El tipo de datos char es un único carácter único de 16 bits. Su rango de valores se encuentra entre varios tipos. El tipo de datos char se usa para almacenar caracteres. Ejemplo. Charletera igual a A